A tan solo 5 kilómetros de Albacete Capital encontramos este enclave único, un lugar donde el tiempo se detiene y en cuyas 10.000 hectáreas de pura belleza lo natural y lo auténtico no solo se reivindican sino que se hacen emblema de un modo de hacer que en sí mismo habla de calidad y de excelencia. Hoy visitamos este paraíso muy terrenal, escogido como punto de reunión y de encuentro por una asociación única también, Círculo Fortuny, cuyo gran objetivo es poner en valor la marca España a través precisamente de la excelencia que como en este lugar brota de nuestro país. Círculo Fortuny lo que intenta es aunar a las empresas de la excelencia en España en distintos sectores, empezamos siendo 8 miembros fundadores de los que estábamos nosotros, Márquez de Diñón y empresas como Loewe, Yadron, Natura Vise, Kiss Cosmética, L.A. Organic, Soto Grande y la idea era juntar todas las marcas españolas que buscan la excelencia en todos los sectores. Lo que nacemos un poco detrás de Francia que creó Comité Colberg en los años 60 y que es la decana de las organizaciones o de Walpole British Luxury en Inglaterra o Fondazione alta gama, donde están todas las grandes marcas italianas, francesas e inglesas. Y lo que buscamos es prestigiar a España como país, a la producción española y a los pequeños productores que van haciendo las cosas bien y que van manteniendo las tradiciones o innovando, pero hacer las cosas bien hechas. Ahora ya somos 63 miembros entre los que se encuentran en instituciones tan prestigiosas como el Museo del Prado, el Museo Thyssen, la Fundación Albéniz. O sea que realmente estamos incluyendo la excelencia en España. Excelencia que por tanto tenemos. Existe, de eso no hay duda, porque ante nuestros ojos en este lugar nos rodea su vivo ejemplo. El gran reto ahora quizás sea ponerla en valor empezando por nosotros mismos. Yo creo que España sabe hacer calidad, lo ha demostrado durante generaciones, durante siglos, sabe dar servicios de calidad y de alguna manera hay que darlo a conocer más y hay que ponerlo en valor. Hay muchas veces que cuando se compra un producto o se ve un producto no se sabe lo que hay detrás, no se sabe cuando se visita un hotel, como el Hotel Ritz en Madrid que es miembro del Círculo Fortuny, uno no se para a pensar a veces en las horas de formación que hay detrás del staff del hotel, de los sumieres, de los camareros de formación para que den ese servicio de excelencia. O de las horas que hay detrás ha sido lo que se tarda en fabricar una escopeta o en hacer un queso de calidad como el que estamos viendo aquí hoy en los llanos, o en nuestro caso los vinos y los aceites. Y eso los productos están, pero hay que darlos a conocer y hay que creérnoslo nosotros mismos. Yo creo que en España uno de los objetivos del Círculo Fortuny es trabajar con los medios para que nos apoyen en eso y que no es lo mismo la producción en masa, que puede estar muy bien y la cantidad frente a la calidad. Nosotros somos la calidad, la excelencia y que en el mundo digamos que cada vez hay más búsqueda de lo auténtico y yo creo que en España sin lugar a dudas podemos presumir de lo auténtico. Lo auténtico mueve este círculo decidido a ser cada vez más virtuoso, apostando por dar la relevancia que merecen a todos aquellos que día a día se esfuerzan en sus respectivos sectores para ser excelentes. Periódicamente la asociación convoca jornadas de trabajo y puesta en común especiales, dedicadas a ámbitos concretos como la que en esta ocasión ha escogido como escenario dehesa de los llanos. Miembro también de Círculo Fortuny para reunir a las marcas que hacen de su autenticidad marca España en torno, en este caso, a la cinegética. Actividad clave en la economía del entorno rural, que favorece el arraigo poblacional y evita el éxodo hacia zonas urbanas y que estima en alrededor de 3.500 millones de euros la riqueza generada por ella en España, traducida también en unos 54.000 puestos de trabajo. En el aspecto más agroalimentario de la actividad, dehesa de los llanos, anfitriona en esta ocasión de la cita con el Círculo, tiene mucho que decir. Dehesa de los llanos es una clara expresión de lo que es el mundo rural en España. Es la integración de una explotación agrícola, ganadera, cinegética, con absoluto respeto al medio ambiente, con lo que se puede decir que es un modelo de explotación de conservación y donde estamos preocupados de integrar verticalmente esta producción. Un ejemplo muy claro es el queso, la producción de alimentos para nuestra ganadería se produce en nuestra agricultura, la leche producida por nuestras ovejas se transforma en nuestro queso. Tienes un control absoluto de la trazabilidad, integras en definitiva y creas marca que es un poco el objetivo para intentar salir del mundo de los commodities e intentar hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible. Dehesa de los llanos ha sabido hacer del aprovechamiento cinegético una riqueza añadida a su entorno agrícola, convirtiéndose en sí misma en un referente de calidad a todos los niveles. La cinegética es una actividad que es inevitable en Dehesa de los llanos, una superficie de 10.000 hectáreas que confiere la capacidad de gestionar el cuidado de las especies cinegéticas. Es algo propio de cualquier superficie suficiente en un medio como la mancha. O sea, no estamos inventando nada. Cualquier explotación agrícola estaba históricamente combinada con una explotación ganadera y el aprovechamiento cinegético es una riqueza añadida del entorno agrícola. Entonces, en ese sentido, está puesta en valor también la caza. Se puede decir que es prácticamente un subproducto que las piezas de caza, las perdices que cazamos y que son perdices bravas, pues intentamos que también lleguen al consumidor final con esa misma trazabilidad y que no salgan sin nombre de nuestra finca, que salgan con el nombre de Saberos Llanos. A escasos 300 metros de sus 50 hectáreas de viñedo se encuentra la bodega, en un edificio del siglo XIX restaurado y equipado con la última tecnología en la elaboración de vinos y su posterior crianza en barricas de roble francés. Bajo la marca Mazacruz, Dehesa de los Llanos produce cuatro etiquetas, tinto, blanco, cima tinto y cima blanco. La miel, el aceite de oliva virgen extra, las nueces, las plantas aromáticas y la perdiz roja autóctona en escabeche procedente de sus propias cacerías, son otros de los productos que Dehesa de los Llanos acuña y distribuye haciendo valer lo bien hecho. Pero entre todos, un producto sobresale por encima de los demás de los que nacen en estas tierras. El queso con curación gran reserva de Dehesa de los Llanos se alzó en 2012 con el reconocimiento de mejor queso del mundo en el certamen internacional al que ese año se presentaron más de 2.700 quesos. Cada queso Dehesa de los Llanos se elabora con leche cruda procedente del rebaño de la propia finca. Además, del Gran Reserva con un mínimo de nueve meses de maduración, Dehesa de los Llanos elabora quesos media curación con al menos 80 días y curado a partir de seis meses. Todos ellos bajo la denominación de origen queso manchego artesano. Estamos en La Mancha, la estrella de los productos manchegos es el queso. Inevitablemente el vino también lo es, porque tenemos las condiciones agroclimáticas perfectas para producir grandes vinos. Lo que ocurre es que, como se ha comentado aquí, referente a las armas, a las escopetas finas y demás, los ingleses son los que tienen el nombre y, sin embargo, nosotros somos los que estamos haciendo, en España estamos haciendo auténticas obras de arte y auténticas obras de precisión desde el punto de vista del armero. Ellos tienen el nombre, nosotros lo hacemos. En el vino ocurre lo mismo. Hay otros sitios del mundo, otras regiones de España, que tienen la facilidad y la entrada del nombre, pero no tardará en hablarse de grandes vinos procedentes de La Mancha, que ya se está hablando. No tardará en hablarse así, sin duda, pero todavía hay que dar algunos pasos que precipiten que eso suceda. Se necesita fuerza comercial, se necesita tiempo, se necesita paciencia y se necesita mucho amor por parte de quien estamos haciéndolo. Amor, precisamente, es lo que parece desbordar a nuestros siguientes dos protagonistas. Esta cita, con parte de las actividades que rodean de una u otra forma a la caza, nos lleva también a hablar de armería. La fabricación de escopetas de caza y cartuchería es un sector industrial muy implantado en el norte de España. Haya Aguirre y Aranzábal y Grullas Armas son dos empresas reconocidas mundialmente por su excelencia en la fabricación de armas que pueden considerarse piezas de auténtica joyería. Alejandro Aranzábal pertenece a la cuarta generación de la empresa Haya Aguirre y Aranzábal, fabricante de armas histórico de España y fundada en Eibar en el año 1915. Nos dedicamos a hacer escopetas y rifles, lo que se llama escopeta fina, armas de lujo, con una fabricación artesanal en todos los procesos productivos y, bueno, pues un producto muy valorado, ¿no?, hasta el punto de que aproximadamente el 95% de nuestra producción la vendemos en el extranjero, ¿no?, en países que son muy exigentes en cuanto a los estándares de calidad. Vendemos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, en Sudáfrica, en Bélgica, en Holanda, en Francia, prácticamente en todos los lugares donde se caza de esta forma tradicional. Desde un comienzo, las principales partes de la escopeta, que son la báscula, los cañones y la madera, todo es una fabricación que estaría más cerca de la joyería, para que la gente lo entienda, que de una fabricación industrial, ¿no? Son artesanos, los grabados se hacen a mano y un proceso de producción, pues que exige varios meses hasta terminar cada escopeta, que es una escopeta única, hecha a la medida del cliente, de la forma de su cuerpo, intentando que sea como una extensión de su cuerpo. En la misma localidad de Tierras Guipuzguanas, Grulla Armas hace de la artesanía aplicada a la armería su seña de identidad, también mundialmente conocida, tal y como nos cuenta su gerente, Íñigo Usoviaga. Somos fabricantes de escopetas artesanales paralelas en Eibar, llevamos 85 años en el mercado y hacemos, bueno, como he dicho antes, escopetas paralelas, simplemente no hacemos otro tipo de escopetas artesanales, siguiendo las medidas y especificaciones de cada cliente y, bueno, somos una empresa pequeñita, la formamos 15 personas y, bueno, nos gustaría mantenernos en el mercado durante otros 85 años o más. Hacemos un tipo de escopeta inglés, inglesa, paralela, totalmente fabricada a mano, artesanal, con maderas nobles, turcas, grabados hechos a mano, siguiendo las especificaciones de cada cliente en cuanto a calibres, larguras de cañones, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa muy artesanal, muy personalizada. Ambas empresas son, sin duda, un referente entre los asiduos a la caza clásica y tradicional y su buen hacerles vale el prestigio que poco a poco y con esfuerzo han sabido ganarse para situar sus piezas entre las más apreciadas y competitivas frente a mercados que nada tienen que envidiarles. Las escopetas españolas están muy reconocidas en el mundo, ¿no? Dentro de lo que son los artículos de lujo en la caza. Los países con mayor tradición junto con España, pues son Inglaterra, Italia y algo también en Bélgica y en Austria, pero estamos ahí posicionados a nivel top. Nuestras armas se encuentran en las mejores armerías de los cinco continentes y yo creo que lo que caracteriza a nivel de competitividad es que somos capaces de generar auténticas obras de arte a un precio razonable y que son armas muy fiables y muy resistentes, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces un arma puede pasar de generación en generación, de padres a hijos y así a nietos sucesivamente, ¿no? Probablemente somos más conocidos en Inglaterra y en Estados Unidos que en España, ¿no? En este momento, por las características de esos mercados que son más grandes que el de aquí, pero la gente que está en el sector y la gente que conoce la caza clásica y tradicional, pues conoce ahí a Guerrilla Aranzabal desde hace más de 100 años. Podríamos estar hablando del nivel de las mejores escopetas inglesas, con la diferencia que las nuestras son escopetas hechas en España. Obviamente, nuestros precios no son baratos, pero no son los precios de las escopetas inglesas, que son, por ejemplo, cuatro veces más caras que las nuestras. Nosotros estamos implantados en el extranjero desde hace ya, no sé, 35 o 40 años. Somos reconocidos en España, sobre todo en las diversas fincas de caza que tenemos en el país y sobre todo en la zona de Madrid, que es donde realmente tenemos bastante clientela. Y anteriormente teníamos en otras partes, por ejemplo, Barcelona era un buen sitio, Cataluña en general, pero sobre todo Madrid, Andalucía son las zonas donde más clientes tenemos, aunque los clientes vienen a cazar a Castilla-La Mancha, Extremadura, básicamente. Las grandes casas inglesas normalmente suelen llevar por detrás un grupo fuerte e inversor. Lo que nos diferencia a nosotros es que somos empresas pequeñitas, familiares, y tenemos obviamente los recursos muchísimo más limitados que estas grandes empresas que tienen 150 años o más y por detrás tienen un respaldo económico más grande que el nuestro. Ejemplos a base de tesón y de cuidado en los detalles han válido a Haya Aguirre Yaranzabal y a Gruya Armas, un prestigio que está llamado a mantenerse y a crecer. Al igual que ha crecido y lo seguirá haciendo, el arrojo y el arte de esta mujer, que hace casi dos décadas comenzase junto a su hermana, la aventura dichosa de lograr que los conceptos campo y moda no solo no estuvieran alejados entre sí, sino que se unieran y en extensión llegasen a todas las situaciones, vistiendo a la mujer con estilo, calidad y elegancia únicos. Somos una empresa española, llevamos 18 años en el sector textil, de la moda, familiar, empezamos este negocio y mi hermana Fernanda y yo, vendemos en 22 países y hemos abierto tiendas en Madrid y en Londres. Hacemos una moda que el origen es el campo, pero es moda, y entonces te lo puedo poner en el campo, en la ciudad o donde estés, o sea que es una moda muy particular. Crear ropa para ir al campo fue en un principio la idea que sirvió de motor a esta sin duda forma de arte, pero como suele suceder con quien no se conforma y continúa creando, sus piezas fueron abriendo puertas, llegando a las ciudades y a otros países, y apostando por el valor añadido de elaborar inclusive las telas y detalles de estas prendas y complementos, que sin duda marcan la diferencia a la hora de elaborar pura exclusividad. Yo creo que la moda cinegética es una forma de llamarlo, cuando nosotros empezamos este negocio, pero verdaderamente buscábamos una ropa para ir al campo y que fuera femenina, que te la pusieras y te encontraras bien, porque entonces no encontrábamos ese tipo de ropa, pero verdaderamente te la puedes poner para cualquier cosa, y yo creo que eso es lo bueno que tiene Teva, que te pones una chaqueta, te la pones para el campo, pero luego te pones un vaquero, hoy en día mezclas todo, con lo cual te pones un vaquero y estás en Madrid por la calle perfectamente, te lo puedes poner, en el campo te pones una chaqueta de terciopelo, hoy en día si quieres, o sea que es que todo está muy mezclado y todo lo puedes realmente poner en donde quieras. La moda nuestra nos sigue realmente tendencias de moda, por decirlo de alguna manera, intentamos hacer una cosa muy especial y muy exclusiva, fabricamos prácticamente todo en España, incluidos los tejidos, los botones, las piezas que lleva un abrigo, a lo mejor le pones unos chapones, pues también hacemos el diseño, el molde, se fabrica en España, todo esto empieza un poco así porque es una empresa pequeña, y cuando empezamos nos daba un poco miedo, cómo hacer para hacerlo diferente y que no llegara una gran empresa con el mismo tejido que tú, pues si lo has comprado en una feria, lo puede comprar cualquiera. Entonces eso fue un poco el empiezo, por qué empezamos a crear nuestras propias telas y a fabricarlas nosotros directamente. Entonces es muy exclusivo, se hace una cantidad muy limitada de cada producto, de cada artículo, y yo creo que es lo más importante. Luego tiene mucho detalle, especialmente, es la mezcla de un tuit con un terciopelo de seda, con un bordado vejentado, todo eso producido aquí, yo creo que es lo particular, lo más especial. Y del miedo de aquellas dos hermanas que empezaban y buscaban la forma de ser únicas y estar a una altura que han superado con creces. A la realidad que hoy viven, presentes en 22 países, hay para ellas apenas unos pasos, pero esenciales. Los grandes materiales que tenemos en este país y, ante todo, el enorme equipo humano que las ha acompañado en esta aventura, que está llamada a seguir haciendo de Teba un referente de la moda española más allá de nuestras fronteras. Cuando empiezas y te vas negando, yo creo que no te das mucha cuenta. Te vas metiendo como solo en ese lío tremendo y lo vas haciendo poquito a poco. Yo creo que lo más importante es si tienes la suerte, o no sé si es la suerte, yo creo que es suerte, encontrarte con un equipo maravilloso que tenemos, de gente, que cuando llega el momento de empujar, todo el mundo rema en la misma dirección y pone de su parte para que funcione. Y en España hay gente profesionales maravillosos para poder hacer posible algo así y poder hacer esa producción, poder entregar a tiempo, que el cliente se quede encantado. Yo creo que fundamentalmente es el factor humano. La verdad que eso es maravilloso. Tenemos unos cueros impresionantes y luego en tema de tejidos, que parece que ya todo el mundo se fue a China y ya aquí no había nada, pues resulta que aquí sigue habiendo maravillas. Muy exclusivo y además se está recuperando cada vez más y yo creo que eso es único. Aparte que hay todas esas empresas que eran enormes, que hacían muchísimas cosas, que en un momento dado se para, porque muchos fabricantes se van fuera a fabricar, pero siguen existiendo y crean cosas nuevas, de repente prueban cosas nuevas. Llegas a ellos y te dicen oye, quiero hacer un tercio pelo de seda tintado, vegetal y lavado y que parezca viejo. Oye, pues vamos a probar. Y la gente tiene ilusión por volver a hacer cosas. Y yo creo que eso es impresionante, la manera de recuperarse y de reinventarse. Y yo creo que eso es impresionante,